La ensalada rusa es un plato muy popular en República Dominicana y otros países de América Latina. Me acuerdo que siempre comíamos esta deliciosa ensalada de papas como acompañamiento para los diferentes platos hechos por mi abuela, es por ello que les traigo esta estupenda receta. Ingredientes para nuestra ensalada 6 papas grandes peladas, cocidas y cortadas en cubos 1 taza de mayonesa 1 taza de zanahorias cocinadas en cubito 1 taza de arvejas cocinadas 1 cuarto taza de crema de leche Sal y pimienta al gusto 1 taza de cebolla rallada 1 cuarto taza de cilantro fresco picado o perejil Media cucharadita de comino molido 1 cuarto cucharadita de pimentón molido El jugo de medio limón Preparación En un tazón pequeño mezcle la mayonesa, la crema de leche, jugo de limón, sal, pimienta y comino Póngala a un lado Coloque las papas en un tazón grande, agregue las cebollas, las zanahorias, las arvejas y el cilantro Añadir la mezcla de mayonesa y mezcle bien Refrigere hasta que esté listo para servir Servir frío o a temperatura ambiente Buen provecho Gracias por ver mi contenido Si te gustó mi video, por favor compártelo, dale me gusta y sobre todo no olvides suscribirte Gracias Gracias